Ok, entonces resulta que aquí donde tú dices, bueno, ¿por qué la derivada de una constante es cero? Y ves todas las tablas y todas las cosas. Ok, si la función es K, se pone así, K, ¿qué significa K? Que es un número cualquiera, o sea, es un número real, puede ser 2, puede ser 4, puede ser 5, puede ser menos 5, puede ser menos 10, puede ser más 20, puede ser el número que te dé la gana. No, que la derivada de una constante es cero. Y tú, pero ¿cómo así que es cero, loco? O sea, esto no tiene sentido. Es que resulta que si yo me voy a un plano cartesiano, si lo quieres ver y entender gráficamente, si me voy a un plano cartesiano, ¿qué significa una función constante, mis amores? Una función constante es una línea recta, horizontal. Puede pasar por cualquier valor en el eje Y, depende del valor de la constante que tú tengas en la función. Voy a dejarla aquí. ¿Quieres aprender matemáticas gratis? Ingresa ya a epsilonacademy.com y obtén gratis todo el contenido organizado por temas. Power up! Sube de nivel adquiriendo una suscripción premium. Incluye 40 sesiones en vivo mensuales, asesoría 24-7 por WhatsApp, simuladores y actividades para practicar y lo mejor, sin publicidad. Ingresa ya a epsilonacademy.com y aprende de una manera diferente. Este valor sería K. Y es una línea recta horizontal. La línea recta horizontal, la pendiente de esa recta ya es cero de por sí. Entonces, si yo me ubico en este punto, ¿cómo sería la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto? Pues, a la curva que es en este caso esta recta roja, la recta tangente en ese punto, pues, es una recta que es igualita. O sea, la recta tangente de la curva, pues, al final es la misma recta. Y la pendiente es cero. ¿Por qué? Porque al final es una recta horizontal. Entonces, como la derivada, la derivada de una función es la pendiente de la recta tangente, también te puedes dar cuenta que por eso es que la derivada de una constante, siempre que la tengas, es cero. Entonces, empiezan las reglas de derivación. Empiezan a comprender cómo se va mezclando todo. Y si tú comprendes cada una de estas cosas, a fondo todo va a fluir al máximo. Porque te he lanzado píldoras con respecto a la pendiente de la recta tangente, que mira que cuando es una recta horizontal es cero, eso se aplica en análisis de las funciones, cuando uno hace el cálculo de la primera derivada, cuando uno hace también derivaciones implícitas. Hay muchas cosas que están involucradas. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas.